Quiero vivir allá en una casa en las montañas Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano Donde puedo respirar el mismo sol Pero todavía no, no Quiero vivir allá donde el río es abundante Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde un día sé llevarme Donde puedo respirar el mismo sol Pero todavía no, no Y aquí estoy En este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento Aquí estoy En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Aquí estoy Quiero vivir allá donde siempre es primavera Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde canta la mañana Donde hay árboles que danzan con el sol Pero todavía no, no Y aquí estoy En este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento Soplando vida y aliento Aquí estoy Aquí estoy En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Y aquí estoy En este valle de huesos estoy Aquí estoy En este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento Aquí estoy En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Aquí estoy En este valle de huesos estoy Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida Se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano Guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto Y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano Tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso Que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano Guiándome Siempre eres fiel Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Siento tu amor Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siento tu amor Por amor dejaste el cielo al venir Y en la cruz fuiste azotado El dolor no te importó pensando en mí A la cruz podías tú renunciar Rechazando tu llamado Pero estabas decidido a terminar No hubo plan de contingencia No me diste consecuencias pensando en mí Solo pienso en ti Te has convertido en mi obsesión Solo pienso en ti Eres mi gravedad, mi sol Solo pienso en ti Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor Al oír tu voz a mí renuncié Y en mis barcos he quemado Y el boleto de regreso no compré Con la vista puesta en ti Con la vista puesta en ti seguiré Solo pienso en ti Solo pienso en ti Te has convertido en mi obsesión Solo pienso en ti Eres mi gravedad, mi sol Solo pienso en ti Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor Solo pienso en ti Solo pienso en ti Te has convertido en mi obsesión Solo pienso en ti Eres mi gravedad, mi sol Solo pienso en ti Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor Solo pienso en ti Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor Quiero vivir bajo las alas de tu amor Llevame por un momento a la montaña Déjame ver lo que tú ves desde allá Las promesas para mí que había olvidado Esa tierra prometida en la que fluye Leche y miel Cuando pierdo fe y todo se me olvida Déjame ver lo que tú ves Desde allá Desde allá ¿Dónde tú estás? Pero no quiero llegar si no vas conmigo Las promesas sin ti no tienen sentido Prefiero quedarme en este desierto Si no vas conmigo 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 Llevame para escuchar tu voz de nuevo Y recordar lo que me hablaste en oración Ese plan que para mí tú habías trazado Ese plan que para mí tú habías trazado Y aunque pase por el valle lo verá Mi corazón Cuando pierdo fe y todo se me olvida Cuando pierdo fe y todo se me olvida Déjame ver lo que tú ves Desde allá Desde allá Desde allá ¿Dónde tú estás? Pero no quiero llegar si no vas conmigo Las promesas sin ti no tienen sentido Prefiero quedarme en este desierto si tú no vas Mi promesa mayor es tu compañía Es sentir que me amas y que me guías Prefiero quedarme en este desierto si no vas conmigo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin darme cuenta y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará. Brilla, desde el cielo luz de vida brilla, ven a deshacer la escarcha que, ese invierno me dejó, ese frío abrazador. Ven, ven. Duele el frío que ha dejado el mito ausencia, duele el aire al respirar sin tu presencia. Ya mi aceite se acabó sin darme cuenta y mi lámpara se apaga de la tormenta. Y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará. Brilla, desde el cielo luz de vida brilla, ven a deshacer la escarcha que, ese invierno me dejó, ese frío abrazador. Brilla, desde el cielo luz de vida brilla, ven a deshacer la escarcha que, ese invierno me dejó, ese frío abrazador. Ven, ven, ven. Se quedó conmigo en el fracaso. En mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí. Porque dijo que estaría conmigo hasta el final. Porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y fue impaciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí. Porque dijo que estaría conmigo hasta el final. Porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces duro y retrocedo. Aunque a veces pienso que no puedo. Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará cuando en mi fe se meta el sol. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Él sigue aquí. Por encontrarme en el desierto Por revivirme y darme aliento Por darle de beber este sediento Aquí estoy Para amarte Y adorarte Por rescatarme de la muerte Y por dejarme conocerte Por la esperanza de un día verte Aquí estoy Para amarte Y adorarte Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies Caigo rendido Caigo rendido Caigo rendido A tus pies Por olvidar mis transgresiones Por olvidar mis transgresiones Aquí estoy Aquí estoy Caigo rendido Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies Caigo rendido Caigo rendido A tus pies A tus pies Caigo rendido A tus pies Amor no se llenó Que no se llenó De ti Y mi interior Y mi manera de pensar Y mi manera de sentir Cambiaron al crecer tu amor dentro de mí Y nada cambiaría, quiero estar así Muriendo cada día para verte en mí Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Con el sonido de mi voz El viaje emprenderé por ti Mis pies me llevarán a donde quieras ir Y todo lo que soy Señor Mis planes y mi corazón Hoy giran a tu alrededor Rendido estoy Y nada cambiaría, quiero estar así Muriendo cada día para verte en mí Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días 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 Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Música Eres mi entorno, eres mi vida, me iluminaste como el sol A veces siento que el viento, me susurra tu nombre Y pienso que el sau se lamenta por ti Y cuando muere la tarde, me recuerda el anhelo Y el hambre profunda que siento por ti Y cuando canta el bosque, me invita a buscarte otra vez a ti Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos, lo que causan mis desvelos y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz A veces pienso que a nos la sabes tu nombre Cuando en primavera levantan la voz Y cuando cae el rocío y baña la noche El frío en mi alma busca tu calor Y cuando nace el día, comienza de nuevo mi sed por tu amor Eres lo que mi alma necesita Lo que mi pasión necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos, lo que causan mis desvelos y me llena el corazón Eres lo que a diario echo de menos, lo que causan mis desvelos y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz Eres lo que a diario echo de menos, lo que causan mis desvelos y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz Eres el anhelo de mi voz Sobre Tierra Santa estaba caminando Caminando, no me daba cuenta que estabas hablando, no quité el calzado de mis pies ni super a un azar sardiendo, eras tuya amando. No, no me daba cuenta, no, no me daba cuenta que cuando los tomé en mis brazos el día en que nacieron, pisaba tierra santa sin saber cuando me sonrieron, y cuando los miré a los ojos y oí su corazón latiendo, mis hijos me llevaban sin saber hasta la zarza ardiendo. No me daba cuenta, no, no me daba cuenta. En el paraíso me estaba paseando, me estabas buscando, me estabas llamando. Era tu presencia lo que en mí sentía, ángeles bajaban y ángeles subían. No me daba cuenta, no, no me daba cuenta. Que cuando los tomé en mis brazos el día en que nacieron, pisaba tierra santa sin saber cuando me sonrieron. Y cuando los miré a los ojos y oí su corazón latiendo, mis hijos me llevaban sin saber hasta la zarza ardiendo. No, no me daba cuenta, no, no me daba cuenta. No me daba cuenta, no, no me daba cuenta. No me daba cuenta, no, no me daba cuenta. No me daba cuenta, no, no me daba cuenta. No me daba cuenta, no, no me daba cuenta. Lanzar y florecer Así te anhelo yo Te anhelo tanto en la mañana Así te anhelo yo Por ti mi corazón desmaya Te anhelo tanto que No pienso en otra cosa Que no seas tú Como brama de la sed Un ciervo por el río Cuando se ve perdido Para saciar así su sed Saltar y al fin correr Como anhela ver el sur Un ave que ha sufrido En el invierno frío Para encontrar de nuevo el sol Y alzar así su voz Y alzar así su voz Así te anhelo yo Te anhelo tanto en la mañana Así te anhelo yo Por ti mi corazón desmaya Te anhelo tanto en la mañana Que no seas tú Que no seas tú Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber Sin saber que cerca estás Espérame Que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame Espérame Luz en mi corazón Espérame Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Dueño de mi amor Espérame Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame 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 Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame 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 Amado 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Otra vez, sáciame, otra vez Olvidé voltar a verte, limité mi devoción Descuidé aquellos momentos de oración Olvidé que detenerme era casi obligación Y corría cada día sin control Y se secó El río que llenaba mi interior La fuente que a mi huerto vida dio Se secó Ven y reposa sobre este huerto Que su fragancia perdió Vuelve a llenarme de tu presencia Ven a saciarme otra vez Ven y reposa sobre este huerto Que su fragancia perdió Vuelve a llenarme de tu presencia Ven y reposa Ven a saciarme otra vez Otra vez Sáciame otra vez Otra vez Sáciame otra vez Vuelve a llenarme de tu presencia Vuelve a llenarme de tu presencia Si llamaras otra vez Si llamaras otra vez Sería distinto No como la última vez Ya no soy el mismo Si llamaras otra vez Yo te aseguro Mi cansado corazón Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo Abriría sin dudar A ti la puerta No te haría yo esperar No tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar mi corazón Vuelve a tocar mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita Si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Si buscaras otra vez Mi compañía Mi compañía Tu amistad sería mi par De cada día Si llegaras otra vez Hasta mi puerta No tendrías que aguardar Una respuesta Estar Saltaría mi corazón Saltaría mi corazón Por tu presencia No te haría yo esperar No tengo fuerzas No te haría yo Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar mi corazón Vuelve a tocar mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita Si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita Si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo La intimidad entre tú y yo Es importante El secreto entre tú András. Comparado De un secreto Quiero escuchar tu mi corazón Quiero escuchar tu Bello Cuatro Se cantar a tu La intimidad entre tú Teo Para 哨 ¡Gracias por ver el video!